Bienvenidos a Catraders. El día de hoy estamos en la segunda parte de cómo calcular nuestros objetivos en Swing Trades. En esta presentación vamos a añadir nuevos parámetros que vamos a considerar a la hora de colocar nuestros Take Profits o salir en parciales de una operación. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que vamos a añadir unos nuevos niveles a nuestra herramienta de retrocesos de Fibonacci en modo de extensión. Esos nuevos niveles que van a ser niveles de salida en parciales van a ser los niveles de menos 28%, menos 42% y menos 62%. Para configurar estos niveles en su herramienta de retrocesos de Fibonacci lo van a tener que hacer en signo negativo y agregando un punto decimal. Va a ser muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos niveles. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que estemos operando, si es que estamos operando a favor de tendencia o en contra de tendencia, van a ser niveles que en confluencia con una serie de conceptos nos van a permitir salir de manera adecuada y a tiempo de una operación. Sea que salgamos de la operación en parciales o sea que la colapsemos totalmente. ¿De acuerdo? Lo segundo que vamos a tener en consideración es un tema que ya hemos estudiado previamente que son las figuras completas o las medias figuras. ¿Dónde está lo interesante en esto? Que en la medida en la que nosotros encontremos confluencias con una figura completa o media figura y a su vez un nivel de estas extensiones, de estos nuevos niveles que les estoy mostrando, vamos a poder determinar con mayor gran probabilidad la posible zona a la que el precio podría llegar o el precio específico a la que la cotización, el instrumento financiero podría moverse. ¿Sí me entienden? Entonces vamos a ver esta aplicación en un par de visas como lo hacemos siempre en todas las clases de Cat Trading y en esta presentación nos encontramos en el Aussie Dollar. Ok. Con el gráfico totalmente desnudo siempre es un poco complicado observar si es que no tenemos el ojo entrenado. Pero vamos a descifrar qué es lo que tenemos en el gráfico para que ustedes observen cómo realmente el algoritmo puede llegar a mover el precio y que muchas veces entender esto y cómo se mueve el price action es muy, muy favorable para nosotros porque en la medida en la que nos familiaricemos más con las neutralizaciones, las recapitalizaciones, por qué el precio crea dealing range, por qué el precio rompe fractales, en la medida en la que nosotros aunemos todas esas cosas, todas esas, todo ese baraje de conceptos o de conocimientos y a la vez también un poquito de esas son de experiencia, vamos a poder determinar cada vez mejor y cada vez vamos a acertar más la dirección del precio, ¿de acuerdo? Ahora, para descifrar lo que ustedes tienen en pantalla, lo primero que voy a hacer es trazar un Fibonacci, ¿de acuerdo? Para verles un poco la mente o los ojos y les sea un poco más sencillo entender qué está pasando. Trazo nuevamente los Fibonacci de cuerpo a cuerpo, me importa realmente medir o trazar el rango donde se encuentra el verdadero volumen transaccional o el price action más dinámico, más reciente, ¿ok? Y lo que me encuentro es un dealing range bajista al precio retrocediendo a un 62% y en este caso yo tengo una venta y ya está. Algo que hay que entender es que Fibonacci no es mágico, la herramienta de Fibonacci o de retrocesos de Fibonacci no es magia, no es mágico, ¿de acuerdo? No se puede trazar un Fibonacci de un mínimo, un máximo o viceversa porque sí y ya está y tengo los otes y entro al mercado, no funciona realmente así. Hay que entender cuándo trazar un Fibonacci para que esa medición que nosotros estamos realizando sea realmente o tenga cierto grado de certeza, cierto grado de probabilidad de funcionar, ¿ok? No es trazar un Fibonacci por trazar de acuerdo chicos. Entonces, en este punto yo trazo el Fibonacci de esta forma porque previamente ya he tocado un nivel o el precio ya ha tocado un nivel de patrocinio institucional. Por lo tanto, lo que toca ahora es que veamos o observemos swing expulsivos bajistas. Tras observar al precio llegar al 62% de este swing que dicho sea de paso, sí, efectivamente rompe también, además con un mínimo válido, eso también podría validarme cierto o un posible cambio de estructura, ¿de acuerdo? Entonces yo trazo el Fibonacci no con esas probabilidades a mi favor. Ojo, teniendo en cuenta los factores visuales que estoy, que estoy, valga la redundancia, teniendo dentro del gráfico. Lo segundo que voy a hacer es, fíjense en lo siguiente, voy a trazar una figura completa que en este caso es la figura del 0.76 dentro del Aussie dólar, dentro de este instrumento financiero, tengo la figura del 0.76. Con esto ya tenemos una primera confluencia para nuestro punto de entrada, tenemos figura completa y tenemos nivel de 62% que viene a ser o es un optimal trade entry, ¿ok? Esa confluencia nos da una entrada perfecta. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Pues los mínimos, ¿ok? Los mínimos más recientes que tenemos allí. Pero si queremos trabajar objetivos y nuestra intención es mantener el trade, porque estamos hablando de un swing trade, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que queremos o buscamos por lo menos más de 50 pips, 80 pips, 100 pips. Si lo que queremos es eso, entonces, previamente en temporalidad mayor nosotros deberíamos haber definido los niveles, ¿ok? Que el precio posiblemente podría alcanzar, pero para ayudarnos en microtemporalidad, lo que hacemos es lo siguiente, vamos a trazar una siguiente figura, en este caso es una media figura, tenemos la media figura del 0.7580, y fíjense cómo esa media figura del 7580 confluye justamente con el nivel 0 de Fibonacci que habíamos limitado previamente, y que funciona como el primer objetivo del precio. Una vez que el precio toca ese nivel, crea una pequeña reacción, un pequeño retroceso, si ustedes se fijan, pero finalmente termina rompiendo ese nivel. Ahora, fíjense algo interesante, yo voy a trazar ahora todas las figuras que me encuentren en el camino. Tengo la figura del 50 y también tengo la figura del 20. 7550, 7520, y quiero que se fijen cómo el precio, ¿ok? Va trabajando esos rangos, que es algo a tener muy, muy en consideración si realmente esperamos un dip de esta magnitud. Pero para entender un poquito más esto, quiero que no olvidemos, ¿de acuerdo? Dónde se generó el setup. El setup se generó a partir de la medición del rango del swing high más alto, al swing low, o el mínimo que me crea, pues ese máximo o ese swing high, el retroceso me da una entrada en un nivel óptimo de 62% de Fibonacci, que confluye a su vez con una figura completa de 0.76 y el precio expande bajista, ¿de acuerdo? Tenemos una expansión bajista hacia una media figura, el precio termina por romper esa media figura de los 7580 y que crea después. Quiero que se fijen en lo siguiente. Cuando rompen la media figura de los 7580, me crea otro nuevo dealing range. Ese retroceso, si ustedes prestan muchísima atención, llega con una mecha prácticamente al PIB o al PIB a la media figura de los 7580. Es un optimal trade entry, no es necesario trazar el Fibonacci, no lo voy a hacer porque la intención de estos videos, de este material, es que ustedes vayan familiarizando su vista, ¿de acuerdo? Y entiendan cuándo el precio llega a esos niveles óptimos de entrada sin necesidad de que trazan un Fibonacci. Si todavía necesitan hacerlo, pueden hacerlo. En este caso, trazo el dealing range de máximo a mínimo y observo cómo el precio llega muy posiblemente a una zona de 70.5% de Fibonacci y luego boom, ¿ok? Creamos un nuevo swing bajista que llega hacia dónde. Fíjense cuál es el objetivo. El objetivo no necesariamente es el mínimo de ese dealing range, sino la media figura de los 0.7550. Entonces, con esto, lo que les trato de transmitir es que pueden también utilizar los objetivos, ¿ok? Como las figuras, las figuras completas o las medias figuras, ¿de acuerdo? Sin olvidar o sin dejar de lado que pueden trabajar los dealing range, trabajan los dealing range más recientes, trabajan con niveles óptimos de entrada, ¿de acuerdo? Trabajan con horarios, trabajan con bloques de órdenes. No hay que dejar todo eso de lado, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo presente siempre, siempre a la hora de crear o elaborar nuestros setups. Una vez que el precio llega a los 0.7550, vemos cómo rompe nuevamente ese nivel. Siempre va a haber una reacción, eso sí hay que decirlo, siempre va a haber una reacción, pero finalmente el precio termina rompiendo ese nivel. ¿Por qué? Porque entiéndase que luego de haber tocado un nivel de patrocinio institucional de temporalidad mayor, porque en este momento nos encontramos en temporalidad menor, 15 minutos, si nosotros estudiamos la temporalidad mayor, vamos a entender por qué el precio realmente, o por qué al precio realmente le toca ahora un ciclo bajista, ¿de acuerdo? Un ciclo bajista que va a durar pues más de dos días, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de que desde que se forme el máximo hasta que se forme el mínimo, son dos días en lo que se toma el tiempo de darnos el primer setup en un nivel óptimo de entrada, son dos días, crea la expansión bajista y aquí prácticamente estamos analizando o estudiando tres días operativos. Si se fijan, tres días en los que el precio, recorre aproximadamente desde el 0.76 hasta el 0.7520, 80 pips, que es una cantidad bastante considerable de pips. Para que ustedes se fijen, lo relativamente sencillo que puede llegar a ser entender la dirección del precio, ¿de acuerdo? No hay que olvidar, daily bias, weekly bias, predefinir con anticipación el directional bias que vamos a operar, ¿ok? Y que esperamos que se desarrolle a lo largo de la sesión o del día, es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, una vez que el precio toca la figura de los 0.7580, lo que tenemos es lo siguiente, el objetivo va a ser también una nueva media figura como se los he mencionado previamente. Luego de que tenemos al precio llegando a ese objetivo, tenemos el DIT, pero quiero que se fijen en algo interesante. Fíjense cómo el precio realmente trabaja entre figura completa y media figura, que es lo que hemos estudiado en un video anterior. Pero para hacerlo más interesante y ahora entender cómo podríamos trabajar con las confluencias de los nuevos niveles de extensión que vamos a añadir a nuestra herramienta de retrocesos, porque la vamos a utilizar básicamente en la misma herramienta, ¿de acuerdo? Vamos a ir al gráfico en vivo para hacerlo más dinámico, como lo hemos hecho en la primera parte de esta sección de objetivos en Swing Trades. Muy bien, chicos, nos encontramos en $100,00, temporalidad de 4 horas, y vamos a hacer todo esto desde cero, ¿de acuerdo? Para que sea más gráfico para ustedes la manera en cómo podrían no solamente entrar al mercado, sino también salir de manera adecuada del mercado, ¿de acuerdo? Porque lo que importa no es tanto dónde se ingresa, sino dónde se sale, porque es dónde sale lo que realmente define si eres consistente o no, ¿de acuerdo? Nadie entra al mercado o no deberíamos entrar al mercado para salir en break-even o para salir en pérdida, ¿de acuerdo? Sí, las pérdidas son inevitables, van a haber pérdidas siempre, pero la idea es que tú, con el tiempo, logres consistencia, sepas dónde salir a tiempo y adecuadamente, ¿de acuerdo? Que es lo que va a permitir que con el tiempo seas consistente, seas rentable, ¿de acuerdo? Y te puedas mantener o puedas sobrevivir básicamente al mercado, como te lo he explicado en videos anteriores sobre gestión de capital y etc. Vamos a empezar a estudiar este gráfico de cero, ¿ok? Y lo primero que vamos a hacer es delimitar todas las figuras completas que nos encontremos en el camino. Tenemos entonces aquí, en primer lugar, tenemos la figura completa del 108, tenemos la media figura del 108-20, la media figura del 108-50, ¿ok? Vamos a ir ajustándolos poquito a poquito luego. Por ahora vamos a trazarlos de esta manera. Acá también tenemos la figura del 109. ¿Por qué hago esto, chicos? Porque esta es la manera en cómo ustedes podrían estudiar los movimientos del Price Action para que entiendan cómo es que el algoritmo realmente lleva el precio a estas zonas, ¿de acuerdo? Tenemos también la media figura del 109-80, la del 110-10 redondo, 110-20, ¿de acuerdo? 110-20, muy bien. Tenemos la del 110-50. Aquí, boom, listo. Vamos a empezar estudiando el Price Action, ¿ok? A partir de la formación, si se fijan, nuevamente tenemos aquí un pequeño banderín, una pequeña bandera, el precio rompe hacia abajo, induce a ventas, neutraliza mínimos, ¿ok? Y ahora crea la reversión. Yo voy a tomar la herramienta de los retrocesos de Fibonacci realmente desde este mínimo, ¿de acuerdo? Voy a tomar la herramienta de los retrocesos de Fibonacci para entender, ¿ok? A cuál es la zona a la que llevo el precio, ¿de acuerdo? Pero también porque este es el mínimo significativo que me crea el swing impulsivo que rompe o que va por todas las piscinas de liquidez que se encuentran por encima de estos máximos y que a su vez también rompe puestos tractales que se encuentran acá. Este es el mínimo significativo. No este mínimo porque este mínimo me crea este máximo, ¿ok? Que a su vez crea este mínimo y de acá parte recién el swing impulsivo alcista que es el que tiene mayor relevancia. En ese punto yo voy a trazar mi Fibonacci, ya saben cómo lo hacemos de cuerpo a cuerpo. No mechas, las mechas están supeditadas a la manipulación del broker, ¿ok? Y lo que yo tengo en este momento o a continuación es cómo el price action crea un retroceso hacia el nivel del 62%. Fíjense la confluencia que tenemos con una media figura, que en este caso es la media figura del 108.50, ¿ok? Y el precio expande alcista. Si colocaste el break even, muy posiblemente te sacó. Aquí la importancia de mantener un trade hasta ver que realmente nos va a favorecer o simple y sencillamente nos toca un stop loss. Ya depende de lo que tú quieras hacer o de cuál sea tu criterio de gestión de operación. Sin embargo, si no colocamos break even y mantenemos la operación, vemos cómo el precio expande y nos llega a, o llega hasta nuestro primer take profit, ¿ok? Llega hasta nuestro primer take profit, pero a partir de este movimiento, yo lo que espero, lo que esperaría es, son dos cosas. La primera cosa, resumida, es que el precio llegue a cualquiera de mis niveles que hoy hemos aprendido que son nuevos niveles de extensión, ¿en dónde voy a sacar parciales? Fíjense la confluencia que encuentro con esos niveles. Tengo el nivel del menos 28% en confluencia con la media figura del 110.20 y tengo una diferencia de pips, ¿de cuántos pips? Tengo ahí 3, 5 pips o menos. Menos de 5 pips es una muy buena confluencia, un lugar muy bonito donde podríamos salir, claro, comiéndonos todo este retroceso, pero no hay que perder el horizonte. Es un nivel al que el precio podría llegar o alcanzar y en la medida en la que el precio vaya cayendo, 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 podemos ir comprando en niveles óptimos de entrada, ¿ok? Esperando que finalmente el precio llegue allí. Nuestro segundo nivel de confluencia se podría encontrar aquí en el menos 42%, ¿ok? Que está en confluencia con nuestra media figura del 110.50. ¿Cuántos pips de diferencia tenemos allí? Tenemos allí 5 pips, 6 pips de diferencia, 7 pips. Buena confluencia, no está mal, no supera los 10 pips, ¿ok? Entonces es muy probable que el precio o que el algoritmo nos brinde un movimiento impulsivo que rompa con la media figura, porque lo que buscamos es que el precio rompa con la media figura de acuerdo. Van a haber ocasiones en las que el precio va a tocar el nivel de extensión de Fibonacci, se va a regresar un poco, pero finalmente el algoritmo va a permitir que el precio rompa con la figura completa o la media figura que se encuentre en su camino. Finalmente, ¿qué tenemos? Posteriormente, ¿qué tenemos al precio llegando a nuestro último nivel de extensión? Bueno, uno de los últimos niveles de extensión de parciales, porque acuérdense que tenemos más por encima, el menos 1, el menos 2, el menos 3, que podrían ser el menos 100, el menos 200, ¿sí? Que son niveles en donde se siguen creando, pues, swing simétricos, ¿sí me entienden? Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos el nivel de extensión de menos 62% con la media figura del 110, 80. Entonces, se dan cuenta que esto es relativamente sencillo, que es realmente factible calcular nuestros objetivos, ¿ok? Encontrando confluencias con estos nuevos niveles de Fibonacci y a la vez con las figuras completas o medias figuras que nos podamos encontrar en el camino, es totalmente factible, Acatraders, totalmente factible. Los invito a estudiar esto en sus propias gráficas. No les pido que me crean, simplemente les pido que lo estudien ustedes personalmente y a juicio propio, juzguen si el método les va a funcionar, si no les funciona. Finalmente, lo que compartimos aquí en Acatrading es lo que utilizamos, es lo que nos funciona y es lo que finalmente queremos que a ustedes también les funcione para que puedan mejorar y ser prósperos dentro de este negocio. Espero que esta información haya sido muy útil para ti. Si necesitas ayuda o más información, puedes visitar el Telegram de Acatrading o puedes escribirme a mi Telegram personal con total confianza. Espero que tengas un excelente trading. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!